Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Policía Nacional investiga muerte de un presunto jefe del microtráfico en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. El nombrado Carlos fue acribillado de siete impactos de bala en la calle Mella del municipio de Gaspar Hernández. Sigue prófugo, hombre que se escapó de la cárcel preventiva del destacamento policial de Moca. Nacional haitiano estafa empresaria con más de 200 mil pesos en el Pocito Guayubín, provincia Montecristi. Gobernadora de la provincia de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, informa que se trabaja en la remodelación del puente Sabaneta, obra que está siendo demandada por amplios sectores sociales. En operativos encabezado por el coronel Francisco de la Cruz Mercedes y miembros del Ministerio Público decomisan fusil UCI, pistola, escopeta y sustancias controladas. En el sector La Punta del Barrio La Española de Moca, vendedores del mercado hospedaje Yaque de Santiago denuncian que al día no está cumpliendo con la recogida de basura. Y en Bonao, en el Complejo Ecoturístico Rancho Guacamayos, inauguran un espacio de fiesta y convenciones. Se trata de Macaos Disc Show, propiedad del senador Antonio Marte y familia. Dentro del campo Guacamayos en Bonao, estamos en la apertura de la discoteca y centro de convención Macaos Disc Show. Esto es un centro de convención que acaba de inaugurar el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Y aquí podemos observar los salones, el confortable salón de esta nueva discoteca Macaos Disc Show, centro de convención que está instalado en el campo turístico, ecoturístico, campos guacamayo de la ciudad de Bonao. Es decir que hoy se hace la gran apertura de este establecimiento que va a llenar un vacío en la ciudad de Bonao y toda la región norte y el país. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las informaciones con sus detalles. La Policía Nacional investiga la muerte del presunto jefe del microtráfico en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. El nombrado Carlos fue acribillado de siete impactos de bala la noche del sábado en la calle Mella del municipio costero de Gaspar Hernández. Con relación a este hecho, la policía está profundizando este asesinato que se trató de un sicariato. Mientras que en el municipio de Gaspar Hernández, provincia de España, fue acribillado de siete balazos, el presunto líder de una red de microtraficantes que operaba en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Como Carlos se conocía el hombre que resultó muerto. Se desplazaba por la calle Mella de Gaspar Hernández a bordo de una jipeta en compañía de su mujer y fue tiroteado por un presunto sicario. Su compañera resultó herida. No, él estaba montando a mi mamá, el vehículo estaba parqueado de cara para acá, de frente. Y él estaba montando a mi mamá y cuando la montó lo balearon por detrás. ¿Pudiste ver quién era? Fue la espada, no. Solamente vi que era una persona con una gora, pero nunca pude ver en la cara. ¿Y qué tú hiciste cuando pasó eso? ¿Qué yo iba a hacer? No, tiréme al suelo. Mi papá estaba baleado. ¿Y a tu mamá le pasó algo? Sí, mi mamá está herida. ¿Está herida? En otro tema sigue prófugo, un recluso preventivo que se escapó de la cárcel del destacamento policial de Moca. El hombre solo conocido como el muerto burló la seguridad de la cárcel preventiva y el oficial del día, logrando escapar con rumbo desconocido. Un nacional haitiano estafó con la suma de más de 200 mil pesos a una empresaria del Pocito Guayubín. Esto es en la provincia de Montecristi. ¿Quién ha desaparecido? ¿Qué fue lo que le hizo a usted? La situación que ha pasado es que el haitiano me estafó con todos estos tickets, con más de 200 mil pesos y se ha ido de aquí, se ha desgarritado por no pagar el dinero. Ella anda corriendo el haitiano. ¿Cuántos días hace que pasó esa situación? Eso fue desde el sábado antepasado que teníamos pago y yo le preguntaba de todos estos tickets que él me había falsificado. Entonces, él lo llevó al cuartel para que él declarara y allá el policía solamente lo detuvo 45 minutos. Lo soltó y salió corriendo y no ha aparecido más. ¿Cuál era la labor que hacía el haitiano para usted? ¿Qué era lo que hacía? Él, le enviaban a él, le enviaban estos tickets a unas haitianas que vivían en Jovo Corcovado y él los fotocopiaba y luego me cambiaba la copia. Desde febrero me está cambiando todos estos residuos. ¿Usted se ha comunicado con algún representante de los haitianos en esta zona? Bueno, sí, me comuniqué con un haitiano que le dicen yo, que es el alcalde de aquí, de la comunidad de los haitianos y él me dice que se está haciendo las investigaciones, pero para él, para él, si es un haitiano, si está en Haití. Hay un haitiano hermano de él aquí, luego vamos a tratar de comunicarnos con ese haitiano. Es decir, que el haitiano se desapareció por vergüenza de lo que hizo. Sí, sí, supuestamente eso es lo que se está diciendo, que el haitiano, por la estafa que le hizo a ella, el haitiano tiene vergüenza, donde se está hablando por más de 200 mil pesos, donde hasta los comprobantes ya me lo enseñaron. Nos mantenemos en la zona de la línea noroeste y recibimos ahora a nuestro corresponsal en Dajabón, Carlos Bueno, quien nos cuenta sobre la situación actual en el vecino país de Haití. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. La devaluación en la moneda conocida como el GU, la moneda que circula en territorio haitiano, también la protesta que se registra en ese país, ha afectado grandemente lo que son los mercados fronterizos por esta zona de la República Dominicana, según algunos haitianos y comerciantes entrevistados por nosotros en el día de hoy. Ha manifestado que la situación cada día es más difícil. Sí, Pato Príncipe está caliente, caliente mucho con delincuentes matando gente, pero aquí, bueno, seca la frontera, está mejor, está un poco tranquilito, pero lo que pasa es que el GU se bajó, el peso subió, porque para conseguir 100 pesos tiene que dar 255 GU, por eso en la venta de aquí se bajó un 40%. Sí, eso ha afectado, por lo menos hoy se ve que hay una merma de más de un 65% de los compradores, no hay compradores de Puerto Príncipe, porque la devaluación de peso y la protesta están afectando duramente el mercado. La cosa estaba feo para todo el mundo. La hipotoplasia es el sitio, todos los días matando gente, matando gente allá, la cosa está feo. Nadie no sabe si Haití no va a coger candela ahora, va a prender con todos haitianos. En Dajabón, hace el reporte Carlos Bueno. Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. La noche del sábado 13 de agosto, tú tienes una cita en Lois y Garbar con el romance y la pasión, en la cálida voz de Carlos Brito. Lo que un día fue, no será. Lois, Sigar Bar, R. César Tolentino 79, Zona Monumental. Invitan cerveza quisqueya y cigarros Doña Águeda. No faltes. Se acaba de anunciar el Plan Estratégico Educativo para la Policía Nacional, que contempla instruir a 35.000 agentes entre rasos y generales, con ello se pretende que los policías se pongan en condiciones de actuar conforme a los nuevos tiempos. Los policías, como una parte de la sociedad, tienen un déficit educativo. De esa manera, se pretende que 1.400 educadores tengan la responsabilidad de colocar al policía en condiciones de lidiar con crisis. De manera que estamos dando un paso de avance en ese sentido. La policía necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Enhorabuena a este nuevo anuncio de adiestramiento de los policías. Así es que espero su comentario en mis redes sociales. Que pase buen día. Continuando con el desarrollo del programa Resumen Cibao. Ahora estamos en la sesión Actualidad Entre Línea. Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez comentando los hechos que han sido noticias, no solamente en el Cibao, sino en todo el país. Bienvenido, Cristian. Saúl, Rafael Martínez. Es un placer de compartir de nuevo con usted la sesión Actualidad Entre Líneas dentro del programa Resumen Cibao, asumiendo el compromiso de mantener informado a la gente que nos sigue a través de este canal. Bien, esta sesión llega a nombre de Cigarros Doña Águeda, una fumada premium. Cigarros Doña Águeda, usted puede pedirlo llamando al teléfono 829-529-6367. Cigarros Doña Águeda, una fumada premium. Bien, Cristian, hay muchos temas que hay que comentar. Fue apresado el nombrado Jonathan Rafael Rosario, alia Chilo La Para. Y este sujeto confiesa que él no ha matado a nadie, no ha robado, pero sí que vende drogas. Que vende drogas. Que vende drogas. Y que no da peaje, que no le paga a la policía. Y que no le paga a la policía. Y lo repitió ese tema sin preguntarle a los reporteros gráficos a ese sujeto. Él, yo contando en 12 veces, dice que no le paga a la policía. Yo no le pago a la policía, yo soy Chilo La Para. Y lo que hago es vender droga en el pueblo de Moca. Oye, no sé. Como si vender droga fuera algo normal. Y que lo normal sería pagar peaje. Y como si vender droga fuera un acto, no un acto criminal. Usted está matando gente. Claro, claro. Usted está envenenando al pueblo. Y eso, envenenar al pueblo vendiendo drogas, sustancias controladas. Eso es asesinato. Eso es matar gente a corto plazo. Matando una sociedad. Entonces, vamos a esperar lo que va a determinar la justicia dominicana. La justicia de Moca. Porque que no pase lo que pasó con el tal Jonathan, que es uno de los principales microtraficantes de drogas en el sector La Ermita, en Moca. Y fue sometido por un caso, por dos casos de violencia doméstica. Y me cuentan, y me cuentan que no duró 48 horas detenido y fue puesto en libertad. Dos casos de violencia de género. Dos casos de violencia de género. Un presunto distribuidor de drogas que tiene, que opera, tiene su radio de acción en la comunidad de La Ermita. Y que la comunidad, en reiteradas oportunidades, Cristian, ha denunciado que este joven, que este muchacho llamado Jonathan, es el principal vendedor de narcóticos en esa zona, y fue apresado por la policía, pero no duró 48 horas, cuando un fiscal que no es de Moca, que es residente en San Francisco de Macorís, presuntamente con un de esos bucones, hicieron una negociación y la transacción se hizo en la estación de combustible que funciona al lado del Palacio de Justicia del municipio de Moca. Nosotros decimos, y que nos sometan y que nos lleven a la justicia, pero siempre vamos a decir lo que está mal, lo que está mal en el pueblo de Moca. Vamos a estar denunciando que nos sometan, que nos lleven a la justicia, que intenten, que agredan, pero siempre la verdad va a prevalecer por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en realidad, el primer caso que Martínez mencionó, el caso de Jonathan Rosario, alia Gillo La Parra, Chilo, Chilo La Parra, que de manera reiterativa decía en la entrevista, que lo estaban cuestionando unos reporteros y periodistas en la ciudad de Moca, que él vivía de la venta de droga y que de manera puntual repetía que él no pagaba peaje. En análisis de contenido, lo que hacemos en periodismo analítico, reflexivo, de interpretación, entendemos como que quiere proteger, como que quiere mandar un mensaje de que la policía de Moca no trabaja con el peaje, no tiene personas que vayan a los puntos a cobrar peaje. A nosotros nos interesa eso. A nosotros nos interesa que el gobierno o los gobiernos de turno de la República Dominicana le den seguimiento a estos cordones de miseria que hay en los barrios marginados de la provincia de España, de manera específica del municipio de Moca. Usted va al barrio La Punta y ve un cordón de miseria. Usted va a La Saona y ve un cordón de miseria. Jóvenes sin oportunidades de continuar estudiando. Jóvenes desempleados. Los famosos nines que ni trabajan ni estudian. Creando un problema, más se suma los funcionarios infuncionales creados en este gobierno por la presión del presidente Luis Abinader, que no tienen la capacidad de utilizar su presupuesto para hacer trabajos sociales de integración de esos jóvenes de los barrios marginados de esta sociedad dominicana. Entonces, esas son las preocupaciones, las interpretaciones, los análisis que nosotros asumimos como periodistas, que lleguen de manera directa al gobierno para solucionar esos cordones de miseria que son los que producen realmente o crean las condiciones para que asuman puntos de drogas en barrios marginados de la provincia de España y diferentes puntos del territorio nacional. Bueno, esto es ya un mal que se ha registrado, se ha producido de acuerdo a lo que tú has señalado, los cordones de miseria, pero entonces en los campos hay cordones de miseria y hay marginalidad, hay drogas. Pero lo que pasa es un mal ya, y entonces ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Porque tú te vas muy ligeramente. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Llámese la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público. No convertirse en cómplices ante esta situación, ante este mal, ante esta enfermedad social que se ha generado por los cordones de miseria y por la falta de oportunidades de los jóvenes. Entonces, si ya tenemos identificado un confeso distribuidor de drogas que lo dice luego de ser apresado por la Policía Nacional y lo dice en el interior del destacamento policial, que yo soy vendedor de drogas, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo lo que hago es vender drogas, lo dice en el interior de la policía, en el destacamento policial y que las autoridades judiciales de la provincia de España, el Ministerio Público, que tiene parte de acción social y civil para actuar en consecuencia, que vayan presente y que la policía mañana presente un expediente vacío y que ese joven vuelva otra vez a vender su droga en Jarrosucio, en el barrio Jarrosucio del municipio de Moca. Entonces, ¿qué régimen de consecuencia tiene la acción policial? Por ejemplo, en el caso específico del general que vino de Santiago y encabezó el operativo y apresó a Chilo, ese mismo general cuando era coronel estaba depuesto en Moca, Claudio González Mosquete. Y cuando él estaba aquí, ese mismo sujeto que está apresado ahora, se señala como el autor principal de la muerte de Gregory, un guardián de seguridad que trabajaba en un lugar de diversión del municipio de Moca. Y durante cuatro años que ocurrió esa tragedia, ese joven, el tal Chilo, la para, estaba operando su punto de drogas en el barrio Jarrosucio. Entonces, creo que las autoridades deben ser un poquito más serias. Y ahora, porque hay muchos casos sin resolver en la ciudad de Santiago y en algunas poblaciones como en Moca y en La Vega, el comandante, el director del comando regional Cibao Central, el general Claudio González Mosquete, se está tirando a la calle para buscar esos tipos. Entonces, está cuestionado. Nosotros no podemos creer que eso se ha negociado, ese apresamiento de Chilo, para exercir un poco, elevar la imagen de la Policía Nacional. Y reiterativamente, él dice, yo no le pago a la policía, ni a nadie. Yo no pago peaje. Yo no pago peaje. Entonces, ¿cómo usted se mantuvo durante todo este tiempo vendiendo drogas en el barrio Jarrosucio del municipio de Moca? Una pregunta que queda en el aire. Mira, nosotros, nosotros, le damos un seguimiento a este grave problema, a este flagelo que se está produciendo. No es algo nuevo en República Dominicana. Pero si nos podemos hacer una evaluación de la crónica de acontecimientos que ha acontecido de manera específica en Moca. Un muerto en Gaspar Hernández. Tiroteo, intercambio de disparos por cuatro días consecutivos en diferentes barrios de la parte baja de Moca. ¿Qué implica esto? Que hay un descuido, que hay una dejadez de parte de la policía. Y nosotros queremos, nosotros queremos dejar de entender de que hay una falta de seguimiento, de una metodología que sea funcional para desintegrar, para disluir a esos muchachos que trabajan en los puntos de droga y que están ligados a ese maldito flagelo del narcotráfico en diferentes puntos de la geografía nacional. Bueno, no hay tiempo para más. Nosotros continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibado.